Criterios para presentar propuestas CAME 2024 Se abordarán áreas temáticas del régimen político-electoral concentradas en seis ejes temáticos y no artículos específicos de la ley electoral y de partidos políticos o sus reglamentos. Se deben tomar en cuenta los límites constitucionales, la congruencia con otros cuerpos legales y la ley electoral y de partidos políticos. De ser posible, incorporar un análisis de factibilidad técnica y económica de las reformas que se propongan. Considerar la relación entre viabilidad política, demanda social y factibilidad técnica de todo cambio planteado. CAME 2024 Un espacio de consulta, deliberación y diálogo sobre el régimen político-electoral en Guatemala. CAME 2024 Tu propuesta cuenta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!